Hay una discusión importante sobre el diagnóstico a nivel federal. En San Luis Potosí tuvimos un niño que resultó ser una varicela y no tenía factores de riesgo, entonces se descartó. Pero todos los casos que tengan algún dato de sospecha están siendo analizados y se mandan pruebas a Lindre. Hasta el día de hoy no hay ningún caso positivo, al día de hoy. En ese sentido, las lesiones son las lesiones epidérmicas que son las más aparentes en brazos y dorso, el crecimiento de ganglios en el cuerpo, la presencia de fiebre y malestar general. ¿Nos puede recordar la forma de contagio, doctor, para que la gente tome cuenta de esta situación? Hay una discusión a nivel internacional. Exacto. Bueno, realmente el virus del mono, se dice que es un adenovirus, un virus que se transmite simplemente por contacto, pero la vía de transmisión sexual es bien conocida que existe. ¿No hay sospechosos tampoco en San Luis Potosí? No. Bueno, ese niño que te platico, que se descartó, es una varicela, de todos modos se mandó muestra a Lindre, ¿sí? Y por ahí había otra persona, pero que no tenemos todavía ningún dato positivo. ¿Cuándo fue lo del niño, doctor? Hace una semana. ¿Pero lo de este año? Sí, pero no hay datos de positividad. ¿Una en la capital? Uno en la capital, sí. El niño era de Aguasteca. Secretario, otro tema, preguntarle sobre el déficit que tienen de ambulancias, si nos pudiera dar a conocer. ¿Qué municipios no tienen este servicio y cómo le hacen también para poder evitar? Gracias. Es un problema serio la movilidad de los pacientes, y no solamente es cualquier ambulancia, hay pacientes que requieren ambulancias de alta tecnología, ¿sí? Y en eso es en lo que estamos trabajando, ¿sí? Por ejemplo, hay zonas de la Aguasteca, ahorita tengo presentes dos, Tampacán y San Antonio, que no tienen ambulancia, pero ahí la mecánica es que son municipios muy cercanos. Entonces, ellos han instalado un mecanismo, una red, para apoyarse entre municipios. Esto lo coordinan las jurisdicciones. Acá para el altiplano teníamos Vanegas, que no tenía ambulancia, y ya se pudo conseguir una ambulancia para que dé servicio. Y así, Santo Domingo, por ejemplo, es un municipio muy lejano, que nada más tenía una ambulancia, estamos buscando apoyarlo con cuando menos con otra ambulancia. ¿Han fallecido, pensamos, por la zona de hoy? Es difícil asegurarlo, ¿sí? Más que fallecer por la falta de ambulancias, es los trayectos tan largos. Por ejemplo, una persona grave de Tamazunchale hasta San Luis, pues es mucho riesgo, si no está en condiciones adecuadas. Una mujer embarazada, con un embarazo de riesgo, tráetela desde Gilitla hasta San Luis. Entonces, eso es lo que estamos tratando de mejorar. ¿Están mencionando que estamos para poder...? Sí, sí, sí. La verdad, el gobernador tiene mucho interés en que cuando menos le demos una ambulancia a cada municipio que tenga el equipo, y que sea un vehículo que tenga las características que le ayuden. ¿Precisamente eso? ¿Pues échale una ambulancia normal, cuesta un millón y medio de pesos, multiplícalo por 58 municipios, más o menos para que tengas una idea. ¿Precisamente sobre las muertas maternas, de las mujeres que hay, hay cuatro mujeres que fallecieron por no recibir atención? Sí, nada más que, espérame, no me la cambies. Sí, lo que pasa es que todas esas mujeres no sabían que estaban embarazadas. Entonces, tuvieron síntomas, llegaron a un hospital en muy malas condiciones, y fue cuando se estableció el diagnóstico. ¿Sí? ¿Y las otras mujeres? Y la otra fue una paciente de San Luis Potosí, que murió en la Ciudad de México. Por el hecho de ser de San Luis Potosí, se le atribuye la muerte materna. Son las tres que me acuerdo, la otra no me acuerdo. ¿Sí? Pero realmente son circunstancias que hay que analizar en forma individual. ¿Precueras, chica, por un talento, por una gracia, por un talento, 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 por un talento. Bueno, el simple hecho de la temperatura y la falta de lluvias nos hace un escenario de riesgo para la población, sobre todo para la población de los extremos de edad, los viejos y los jóvenes, los muy jóvenes, que son los que más expuestos están a esto. Entonces, desde ahí, un dato a la fecha no lo tenemos, pero sí la recomendación es evitar la exposición al calor y la ingesta de líquidos y acudir tempranamente al médico. El golpe de calor es una cosa real que está existiendo. ¿Ahorita en la cuestión de quemaduras, no sé cuánto, básicamente, por la temporada? Hasta ahorita no tenemos ningún reporte de casos así específicos en ese sentido. ¿Y ha habido casos graves de golpe de calor? Bueno, todo golpe de calor se considera grave porque colapsa el sistema vascular. Entonces, sí, en su momento han sido atendidos, pero no tenemos conocimiento de mortalidad en ese sentido. ¿Cómo en cuánto se habrá incrementado en esta temporada? Es que la verdad, la curva térmica en San Luis Potosí, para los estándares que manejamos, sí es muy alta. Entonces, el personal, pero mejor dicho, la población de riesgo son las personas adultos mayores y los niños. Por eso son los grupos más vulnerables. Gracias, chicos. ¿Por qué ya vamos a cerrar aquí? No, hija. Hasta ahorita no tenemos ningún plan de traer médicos extranjeros. Oye, ¿y si tienen casos reportados del nuevo virus mono?